No, la verdad que, bueno, se nos complicó un poco el nombre de menos ese, pero bueno, creo que el grano tiene jugadores para sacar este partido adelante, ¿no? Y gracias a Dios pudimos conseguir un empate muy importante para nosotros. Bueno, contale a la gente tus goles, tus participaciones hoy. Bueno, hoy gracias a Dios se me abrió el arco, así que nada, siempre trabajo para esto, así que nada, seguir trabajando para seguir mejorando. Bueno, supongo que eso te da muchas más pilas, ¿no? Muchas más ganas y la tranquilidad. Sí, creo que para un delantero es muy importante marcar, así que bueno, agradecido a mis compañeros también porque ellos me ayudan a que yo pueda marcar, así que nada, muy contento. Bueno, una participación de todos que tuvieron que poner, bueno, faltándole un jugador durante muchos minutos, ¿no? Sí, había que sacar fuerza de donde sea, así que creo que hicimos un buen trabajo. Por ahí el primer tiempo creo que no lo hicimos bien, por ahí después del segundo tiempo creo que mejoramos un poco. Bueno, felicitaciones y bueno, que sigas por esta senda entonces. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Nahuel, comentanos cómo podemos explicar este partido de ida y vuelta, disputado, con tantas sensaciones y contingencias, ¿no? Sí, la verdad que por ahí nos queda algo agridulce, ¿viste? Porque creo que en el primer tiempo hicimos las cosas muy mal y por eso el resultado se nos fue de las manos. Creo que de los tres goles mínimo le regalamos dos y creo que hemos trabajado todas las semanas, venimos trabajando hace mucho para que todas las cosas no pasen. Y en estos torneos los errores se pagan. Y después me queda por ahí lo del segundo tiempo, que el equipo lo levantó. Creo que el negro fue bueno en la charla del entretiempo. Creo que pudimos reflexionar y creo que el segundo tiempo lo salimos a buscar con muchas ganas, ¿no? Lo tuvimos al negro, a Bona, allí al lado y vivenciamos lo que él sintió en el primero. Y decíamos, ¿qué gana de estar ahí en el entretiempo? ¿Qué les dirá a los jugadores? ¿Cómo los levantó? No, no, creo que el negro nos dijo las cosas justas, como son. Este es un grupo maduro que tiene que saber aprender de los errores. Creo que esto no puede pasar más si Belgrano quiere llegar a algo importante, ¿no? Y después creo que en el segundo tiempo de vuelta, creo que trabajamos bien, después cometimos un error que no lo podemos cometer. Y creo que este grupo se tiene que sobreponer a esas cosas, ¿no? Porque si no se hace todo muy difícil, ¿no? Bueno, se pudo mantener el invicto y bueno, y estar liderando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por eso te digo que hay que rescatar lo del segundo tiempo, que el equipo salió con todo, que lo fue a buscar en todo momento y por eso me queda ese apoyo de la gente, de todo, del negro, del cuerpo técnico, de los dirigentes, que sé que hace un esfuerzo muy grande para que el club salga adelante y creo que el segundo tiempo Belgrano fue reflejado en eso, ¿no? Bueno, ahora falta el partido con Villaplomo, que es un equipo conflictivo y bueno, y hay que ir allá, ya clasificados, pero hay que ir a visitarlos, ¿no? Sí, sí, creo que eso tiene que estar al margen. Nosotros tenemos que ir con un plan de juego, que creo que el negro lo va a hacer en la semana y no salimos de eso, no salimos de eso porque a nosotros no nos sirve ni el roce ni que vayamos allá y perdamos gente para la próxima ronda, ¿no? Bueno, muchísima suerte y a trabajar con más tranquilidad. Sí, sí, muchas gracias a ustedes y espero que vayan puertas de senda, ¿no?